Música Hey, hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien Desde el micrófono les habla Megatrash60 Más conocido como Predator Y se han venido a un nuevo y emocionante capítulo de DiddyCon Racing Muy bien Ya en el capítulo anterior terminamos con la primera pasada del mundo del espacio Y en este capítulo seguiremos con el mundo del espacio Los marcianos llegaron ya Y llegaron bailando Cha, cha, cha Muy bien, vamos a continuar Sí, porque estamos en el espacio Aliens, muy bien Zero Crown Challenge en Spade of Ellie Muy bien Vamos de una buena vez Y sí, esto no es como los otros mundos que teníamos la guerra Puta madre Primero es que es algo mal La que teníamos la carrera contra un jefe primero Antes de la Silver Coins ¿Qué pasó ahí? Ok, no sé Eh, no, aquí las tenemos de inmediato Como les dije el capítulo pasado Si es que lo vieron Y si no, ¿qué carajo esperan para ir a verlos? Bueno, solo si quieren Ay puta madre Si es como que está programado para que los nuestros construcantes pasen por ese lugar Y se los oculten Y se los oculten Sí, son unos invisibles Y yo los voy a tomar un poco de ventaja porque salí mal al principio Así que necesito llevarles un poco de ventaja Y arriba había una moneda que me perdí donde tome el atajo Acá hay otra Hmm, me estarán faltando dos Que una... Ah, ya sé No, ya sé dónde están todas Sí, no es problema Sí, acá ya... Es como la dific... Esto vendría siendo casi la dificultad máxima de los enemigos en este juego Porque todavía nos falta el Trophy Race Sí, acá hay un Trophy Race por si no se dieron cuenta Hay un lugar para entrar y... Y eso Parece que los que se lo preguntan Si voy a hacer la carrera con... Con Wispic Eh... Y después el Trophy Race Va a ser al revés Si voy a hacer el Trophy Race y después la carrera con Wispic Sí, porque así para que... O si no saldría muy desordenado Y no me gusta que... Que esté desordenado esto y todo eso Muy bien Vamos a continuar Y... Eso Sí, ya le queda muy poco a este juego Le quedarán... ¿Dos capítulos? Nada más En serio Nada más Solo dos capítulos De hecho esto lo estoy grabando bastante adelantado Porque cuando yo estoy grabando esto Ustedes recién vieron cuando corré con Wispic la primera vez No es tan adelantado Pero sí es algo adelantado Y cuidado con esa nave Que de repente me trolea Bueno, antes me trolea bastante Ahora no me ha troleado nada en este Lestay Afortunadamente Ojalá que el Trophy Race no lo haga Porque ahí sí son más rápidos los enemigos Pero no es un problema para mí que me hace este juego Como la palma de mi mano Muy bien Vámonos Y así tenemos el primer lugar En Space Dos L Así es llamada esta cosa, ¿no? Bueno, no me importa Y sí Y sí Y sí Y tag Que lo ignoramos Como siempre Vamos a El siguiente Que es Darmon Cavers Muy bien Darmon Cavers Server Coin Challenge Sí, no sé por qué me puse a hablar así Bueno, no importa Ya les dije que esta es una de mis pistas favoritas Porque es en auto Y... Y más que nada por eso O sea Y la música es muy buena parte Y las cosas que le pusieron también están geniales Hasta estos túneles que son rojos A mí me encanta el color rojo Es mi color favorito, de hecho Si es que no Se pelea ahí con el negro Que también me gusta bastante Porque... ¡Puta! Me gusta mucho la combinación de rojo y negro De hecho, las apriadas que estoy jugando ahora son así Y no sé por qué vamos a hablar de ese tipo de cosas En esto Bueno, no importa ¡Puta Madre! ¡Vamos por la montaña rusa! ¡Uuuuui! Aunque no soy una montaña rusa Pero yo siempre lo he dicho así ¡Sale Kididi! ¡Nadie te quiere! Muy bien Se cayó, ¿no? Ah, bueno, no importa Yo creo que sí Muy bien Y este... ¡Sale Drone Stink! ¡Muévete! A ti tampoco nadie te quiere Muy bien La primera vuelta fue un poco peleada ¡Puta Madre! Les dije que no soltaran totalmente el botón ahí Porque les decía pasar eso Miren, yo les aconsejo cosas Y yo sigo los consejos ¡Puta Madre! Se me pasaron esas monedas Sí, se me pasaron muchas monedas en la vuelta pasada Así que... Vamos a intentar agarrarlas ahora todas Espero A ver esta Y la que se me pasó atrás O sea que ahora puedo conseguir Sin problemas Por lo menos hasta la meta ¿Qué se quedó tan atrás? ¿Crunch? ¿Qué se quedó tan atrás? ¿Qué mierda? Tal vez se huyó O... No sé, bro Nunca había visto Un consejante tan, tan atrás Nunca lo había visto Muy bien No me importa Mientras yo siga adelante Para mí no hay problema Y sí Esta carrera está mea peleada Porque como ven Me siguen Dejan de seguirme Putos ¿Qué acaso? Huelo a salame Si me siguen Soy una tortuga No debería oler a salame Ok, vamos a continuar Y estos ni siquiera son perros Para seguir salame Así que... Eh... Y eso Sí, son todos animales Pero... Todos son animales, ¿no? Sí, todos son animales Pero... Ninguno es un perro ¿Por qué no hay perros aquí? No... No vamos a hablar Luego le enviare una carta A Miyamoto reclamando sobre eso Sí, claro Como si Miyamoto fuera Leir mi carta True story ¡Ah! ¡Cochitumane! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Puta! ¡Puta! Me lo está huyando A Miyamoto ¡Sale! ¡Ah! Me ganaron ¡Ja, ja, ja! ¡Esta puta madre, weón! ¡Tercel lugar, weón! ¡Genial! ¡Ah! ¡Traguien! Nunca me habían ganado ¿Sí? No sé, weón ¡Pero me jodió ese aceite! ¡Ah! Y ahora voy a vengarme, weón Voy a concentrarme y... Y eso, weón Voy a vengar ¡Ok! Sí, no me voy a vengar nunca Si no agarro... Si no agarro a veces full No me voy a vengar nunca A ver, ya Por siéntrate, Treador Tranquilo, tranquilo Vamos Agarra todas las monedas Lo que te preocupa es desvasarlos Muy bien Tranquilo, vamos ¡Sale, Bamper! ¡Muélete! ¡Puta madre! ¡Ah! Me lo hacen difícil ¡Y voy séptimo! ¿Por qué? Nunca había ido séptimo Por lo menos No que se notara Muy bien Vamos Tranquilo Que alguien se caiga ahí, por favor ¡Vamos! Muy bien Se me quedó esa moneda Pero no importa Luego la agarro Es la primera vuelta Es la primera vuelta Muy bien, vamos Creo que... Aquí está la otra ¿No? Sí Muy bien ¡WTF! ¿Qué le pasa a Bamper? Les digo Estas monedas se buguejan No sé qué les pasa Muy bien Lab 2 Vamos a continuar Y esperar a que nos choquemos aquí Muy bien Ahora voy a irme rápido Porque no quiero que me vuelva a pasar lo mismo Muy bien, vamos ¿Cuál es la moneda que se me quedó? Ah, la que estaba en el... En ese giro de mierda Tranquilo, ¿no? Tranquilo, tipo No te vayas tan rápido Y WTF Ahora Drumstick y Bamper están atrás ¿Por qué? Bueno, Bamper se bugueó recién Como pudieron haberse dado cuenta Pero a Drumstick ¿Qué le habrá pasado? Nadie lo sabe Lo que les pasa de repente Es que se pillan en los cráteres Esa parte donde hay dos cráteres De ahí de repente se pillan De hecho a mí igual me ha pasado Antes me pasaba bastante Pero ya no Muy bien Ya tengo toda la moneda Y voy a ir la segunda vuelta Así que ¡VAMOS! Que se puede Muy bien Vamos a... Ok, no gané nada No importa ¡VAMOS! ¡TRIP 2! ¡Tú puedes! ¡Puta madre! Nunca me habían ganado ¿Sí? Ah, no lo sé Y no me importa tampoco No me interesa hacer Let's Play así Perfecto Y nada por el estilo De hecho los fails son divertidos ¿No? Para ustedes, claro No para mí Porque tengo que repetir Todo De hecho Yo creo que por eso Mucha gente ve Donkey Kong Country 2 Weón Me están pasando muchos putos fails En ese puto let's play Weón Y de hecho Yo no lo sabía En el play pasado fue igual Y este no va a ser la excepción Y creo que por culpa de este fail Este capítulo Lo haré un poco más largo Si es que no hago un poco de edición No sé Ahí Ahí veré que hago Y eso Y eso No vamos por fin El primer lugar Con Tip 2 En Dark Moon Cabance Bien Vamos a poner buena vez ¡Fuera atrás! Nadie te quiere Muy bien Continuemos Vamos a Spaceport Alpha Muy bien Spaceport Alpha Ok Antes no le entendía Esa voz de mierda Ya se los dije antes Pero ahora sí Y aquí es donde están las monedas más mariconas Así que voy a tener cuidado Y voy a asegurarme De agarrarlas todas Antes de pasarlos Porque aquí Es el lugar más difícil Para agarrar las Silver Coins Sí Como les dije Este es el mundo El quinto mundo El más complicado El último Tengo que tener algo de dificultad ¿No? De hecho a mí me gusta mucho la dificultad Así que Bueno Bien Vamos tranquilos por aquí A ver Por acá arriba Ok No la agarré ¡Fuera de Amper! ¡Fuera! Puta madre No lo he dicho Y si Ahí arriba hay una moneda Que siempre me trolea Pero quiero esperar A que Tenerle un poco De ventaja A mis contincantes Para agarrarlas Porque como les dije Hay una pared invisible Ahí troll Que siempre me trolea Así que Eso Quiero tener Bastante distancia A ver Amper Tranquilo Vamos a juntar dos Y tenemos ahora Puta madre ¿Por qué se? ¡Aaah! Esos metidos son dirigibles ¿Por qué no le dio? Ah Bueno, no importa Puta madre No, no agarre esa moneda ¡Uff! Ya Cálmate Cálmate Tranquilo Tú puedes ganar Tú puedes ganar A ver con cuidado Agarrá la moneda No la agarré Genial Ok, voy a tener que agarrar esta moneda ahora Ok, ya muy bien Continuamos Continua, continúa Van a perder ¡Mierda! ¡Ay! No, del full Mierda 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 Espero que voy a ganarle O si no Esto será Fede Muy fuerte Y me amputaré Y muchas cosas malas Pasarán Fuera bumper Muy bien No agarró el full Corre, 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 corre Muy bien Agarrá la moneda Muy bien Continua, continúa Falta solo esa moneda Que estaba ahí A ver Agarra esto Muy bien Trabaja Y agarré Muy bien Vamos bien, vamos bien Estoy aquí Muy bien Ya, ya Estoy muy bien Más tranquilo Que bumper sigue detrás de mí Eso no es bueno Muy bien Corre, corre, corre Vuela, vuela, vuela Que carrera más reñida Muy bien Primer lugar En Space Por Alpha Nunca me acuerdo el nombre estrella Será porque no me gusta Bueno, la verdad Si me gusta Pero es Muy complicado Así que Bueno, ahí que le vamos a hacer Store CD Acá las monedas también Están medias escondidas Pero Es más fácil Porque estamos en auto Así que No hay problema La verdad es que la pista Es bastante corta Muy bien Get fucking ready Y go Vamos a agarrar plátano Para que nos den un poco Más de velocidad Y el El túnel de la psicodelia Vamos a pasar por acá Con cuidado Muy bien Sí, porque ya me caí una vez Si mal no se acuerdo Muy bien Muy bien Agarré esto Antes que bumper Nada mal Moneda Muy bien Uy Se la guio Bueno, importa A ver Agarré el full Muy bien Muy bien Muy bien Sí, es que es más fácil Recién ¿Por qué no tanto tanto? Ah, es que las monedas estaban medio escondidas Y Me equivoqué en muchas cosas Así que Nah, pero esto va a ser más fácil Y esa es la moneda que me falta Bueno, está en el camino Así que no No hay problema para el segundo vuelto Tip tú Por favor ¡Déjame, chocable! A ver Ya, tranquilo Que no van muy lejos Van al lado tuyo Casi Muy bien Acá no voy a agarrarlo Así No voy a soltar el botón Ya le agarré miedo Muy bien Acá te paso bumper Acá te paso Muy bien Acá me voy por un tubo Como se dice Normal Eh Popularmente No sé cómo decirlo Pero es un dicho Me voy por un tubo Y cosas así ¿Qué me voy rápido eso? Eso significa Muy bien Acá tengo la última moneda Nada mal, nada mal Continuemos Y sí, ahí dice Start En En Alien O no sé Siempre le ha causado curiosidad Ese letrero Una vez me O sea Me di cuenta Como la tercera vez que jugué este juego Recién me di cuenta De ese letrero que estaba escrito así como Como raro Muy bien Yo le llevo mucha ventaja Eso me deja muy tranquilo Uy Estas carreras han estado muy reñidas Que bueno también Me gustan las carreras reñidas Ustedes saben que me gusta lo Lo extremo O lo difícil No sé Es lo mismo No, no es lo mismo Pero Puta No, 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 no Muy bien Tranquilo, tranquilo, tranquilo Vamos Ya, ya, ya Cálmate, 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 cálmate ¿Por qué choqué ahí, güey? Ay, güey, mi corazón Muy bien Nueve lugar En Star City Con chisumadre, güey Casi Me cago Casi Me cago Muy bien Vamos Oh, y así Es como llegamos A la última carrera De todo este juego Te recuerdo que puedes ir y darme un like en Facebook para enterarte de todo lo que pasa en cuanto a los videos También puedes seguirme en Twitter y así enterarte de cosas que me pasan día a día Y por supuesto si te gustó este video no olvides suscribirte a mi canal de YouTube para que te lleguen notificaciones de nuevos videos ¡Y gracias a tante más! Gracias por ver el video.